Este año Sermico trae a la feria de innovación un mensaje claro dirigido a la seguridad. Este año queremos añadir un plus adicional que es la seguridad gestionada. Seguridad gestionada por nosotros mismos, por nuestra unidad de negocio CISA y SOC. A través de la cual los clientes finales no van a tener que aplicar recursos económicos ni humanos en exceso como realizan ahora. Y nosotros nos encargamos de su seguridad. Igualmente focalizamos la atención en la concienciación al usuario. El usuario final ha de tener un nivel formativo de la seguridad suficiente para que no implique un riesgo a la propia organización. Para Sermico es muy importante que la labor de INPRO y Diputación de Sevilla manteniendo este evento, siempre es importante dar divulgación a las nuevas tecnologías, las novedades en el mundo de la informática, de la tecnología y la información. Y este año era fundamental que se mantuviera esta feria para seguir dando voz a la informática y a todas las nuevas soluciones y servicios que se prestan en este entorno para los usuarios finales, administración pública, local y empresa privada. Sin las nuevas tecnologías sería imposible que la actividad económica siguiera adelante, puesto que son necesarias soluciones y sistemas que permitan la conexión y conexión segura de los usuarios a sus empresas, de los empleados públicos a las organizaciones públicas para prestar sus servicios. Sevilla, provincia inteligente.